Es un placer estar aquí con ustedes. Este es el programa de profecía todos los sábados a la misma hora. Así que apúntelo en su agenda. Hora de Texas, 3 p.m., California, 1 p.m., Nueva York, Florida a las 4 p.m. Bienvenidos y estamos dando inicio a esta programación. Le agradecemos al Señor por los años, 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 años que nos ha permitido estar aquí. Y nos ha dado vida, nos ha dado la oportunidad de poder transmitir para su honra y gloria. Y aquí estamos. Aquí estamos transmitiendo para que usted pueda ser bendecido y pueda recibir esas bendiciones. Esas bendiciones a través de la profecía. Creemos de que el Señor nos ha dado ese llamado, el llamado de enseñar profecía, porque es una de las áreas que muy poco se toca. Pero aquí cumpliendo nuestra misión, le agradecemos que usted esté aquí y pueda ayudarnos a pasar la voz. Este mensaje también va para todos ustedes que nos escuchan después de que la grabación se sube. Les agradecemos a toda nuestra gente allá en YouTube y en nuestras redes sociales. Pásen la voz, compartan este link o compartan el tema que están escuchando, porque es la manera en que podemos llegar a otros que no han escuchado de estas verdades. Y no tengamos miedo. Si esto es palabra de Dios, ¿cuál? Dice mi hija. ¿Cuál miedo, papi? ¿Cuál miedo, verdad? Así que no hay nada que temer. Esta es palabra de Dios. Bien. Bienvenidos a todos los que están allá en Radio LVV.com, que es Radio La Verdad Profética. Empezamos. La palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, encontramos a Daniel en el capítulo 7 recibiendo demasiada información. Luego, en el capítulo 8, la información aumenta. Y así sucesivamente vemos de que Dios le va dando más, más, más luz. Pero en el capítulo 8, Daniel básicamente ya no entiende. De hecho, se enferma Daniel. El versículo, pueden leer desde todo el capítulo 8, ahí van a encontrar cómo es que él llega a enfermarse de tanta información. En el capítulo 9, él empieza a orar, y lo que yo quiero enfatizar en esta hora es que usted va a recibir lo que usted pida. Si usted no pide más entendimiento, más comprensión, más crecimiento en su vida espiritual, usted va a seguir siendo la misma persona. Va a ser estático, va a ser, se va a hundir, se va a conformar lo que tiene con lo que es. Sin embargo, Daniel capítulo 9, encontramos que él empieza a orar, versículo 1 hasta adelante. Pero luego dice el versículo 21, miren lo que dice. Bien importante. ¿Sabe usted a qué hora era la hora del sacrificio? La hora del sacrificio era a las 3 de la tarde. Habían dos sacrificios. Estaba el sacrificio, que era el culto de la mañana y el culto de la tarde. El primero era a las 9 de la mañana, y el segundo era a las 3 de la tarde. Entonces, dice que era la hora del sacrificio de la tarde cuando él estaba orando y Dios le contestó. Yo sé, tal vez usted no lo quiere creer, y tal vez en cierto sentido, pues no es tan relevante para usted. Pero para nosotros sí, a mí me fascina hacer todo lo que encuentro en la Biblia, o de alguna manera sacar alguna lección y aplicarla. Algunos jamás me van a entender, y no espero que me entiendan, pero les comparto lo siguiente. Una de las razones por qué escogimos a las 3 de la tarde, de manera simbólica, de manera representativa, de manera aplicar algo bíblico, era que el segundo sacrificio, el segundo culto del día era a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde. Y hay varias cosas que han ocurrido a las 3 de la tarde en la Biblia, y esa es una de ellas. Por eso creo por fe que esta hora es bien importante, bien importante, bien importante, especialmente el Santo Sábado. Y por eso es de que el diablo, miren lo que ha hecho con la mayoría de nosotros, estoy hablando en mi caso, 3 de la tarde, porque es hora de Texas, ¿verdad? Pero si usted nota, la lección es bien interesante, porque era a la hora del sacrificio de la tarde que Dios se le manifiesta a Daniel. Y se le manifiesta para darle más entendimiento, más conocimiento, más comprensión de su santa palabra. Así que, esto debe de ser significativo para usted, porque de otra manera, entonces, ¿para qué tenemos lecciones en la palabra de nuestro Dios? Esa es ahora que el Señor se aparece, ¿y qué ocurre? Entonces, el Señor le dice, le dice lo que él quería saber. Versículo 21. Aún estaba hablando y orando, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. El segundo sacrificio. Mis hermanos, si ustedes y yo no dedicamos tiempo específico para estudiar la palabra, para entenderla, para orar, el Señor no puede manifestarse. No lo va a hacer. Menos usted y yo, que es tan natural el santo sábado dormir después de comer. Ojalá que usted no lo estoy encontrando ahí en la cama, acostado, ya con un ojo cerrado, y con el otro abierto, a ver si ya terminó el santo sábado. Y sí, usted sabe a quién le estoy hablando. Lo conozco, ahí está, mire. No, no, este es un santo día. La única razón por qué usted debería tener cerrados los ojos en este momento es porque está orando, está pidiéndole al Señor que le revele lo que no ha entendido. Nadie en esta tierra ha entendido todo, y todos no hemos entendido todo lo que está para nosotros, pero hay un secreto, y el secreto está basado en lo que se llama insistencia, búsqueda espiritual, y solamente se revela cuando usted clama en oración. Entonces, el versículo 22 dice, e hizo me entender, y habló conmigo, y dijo Daniel, ahora, le dice Gabriel a Daniel, he salido para hacerte entender la declaración. Wow, mis hermanos, esto es poderoso, tener una comunicación íntima con los divinos ángeles, con Dios, que Dios reaccione y te mande un ángel para ayudarte, contestarte, o darte entendimiento. Wow, eso es ser especial, eso es ser especial. Versículo 23, mire, el ángel le aclara y le dice, al principio de tus ruegos, o sea, cuando él empezó a orar, salió la palabra, wow, al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres un varón especial, eres un varón de deseos, eres un varón de deseos, eres un varón de Dios, entiende, pues, la palabra, y entiende la visión. Ustedes van a encontrar ahí la palabra entender, o entiende, de tres a cuatro veces. Así de importante es esa parte con respecto a cómo Dios toma a sus hijos cuando ellos quieren de verdad entender. Entonces, yo espero que aquí, en el programa de la verdad profética, tengamos gente que quiere entender, gente que quiere avanzar en las cosas del Altísimo. Con esto en mente, vamos a hacer una oración, aquellos que puedan, por favor, arrodillémonos o oremos. Querido Padre, muchísimas gracias por esta hora. Gracias, Señor, por el privilegio que podemos orar con fe, que si lo que te preguntamos en oración es importante, es relacionado a nuestra salvación o a la salvación de otros, tú enviarás a tus ángeles para ayudarnos a entender. Eso es lo que imploro, Señor. Envía un ángel poderoso a esta reunión. Bendice a tu pueblo que escucha de lejos y de cerca, Señor. Permite que tu causa y tu verdad, Señor, puedan comprenderse en un tiempo como este. En un tiempo como este, tu iglesia pueda avanzar como lo hizo Daniel. Tus hijos. Regálanos entendimiento. Gracias por contestarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. El tema de hoy, el tema de profecía que hoy tenemos, se titula, El deber de cercar, así es, el deber de cercar. El Señor, de alguna u otra manera, nos ha mostrado de que, como pueblo, estamos en una situación crítica, necesitada, puesta en las palabras de Juan, encontramos que, como pueblo de Dios, estamos en una condición de ceguedad espiritual, una condición de pobreza espiritual, una condición de deplorable, muy, muy triste. Entonces, en este caso, el Señor tiene un plan, y siempre lo ha tenido. Tiene un plan de restauración, de redención, de reforma. Yo le llamo el plan de las tres R's. Así que, si usted y yo vivimos en este tiempo, y no somos parte de este plan, pues vamos a fracasar, vamos a ser dejados a un lado. Entonces, esta profecía que quiero compartirles hoy, se encuentra en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel. Hablan sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2, que es donde está la profecía que hoy vamos a estudiar. Y tú, hijo del hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Si quisiéramos ser prácticos, haríamos lo que Dios le dijo a su profeta, hijo de hombre, que era Ezequiel. Hazme un favor, le dice. Es como que yo les digo, miren, agarren su computadora y dibújenme a esta ciudad. En aquel entonces, no era la tableta, o la tableta, o la computadora, era en este caso el adobe. Así es, el adobe. Por el otro lado, le dice. Ponlo delante de ti y diseña, subraya esa palabrita, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Así que, literalmente hablando, él no lo estaba haciendo. Todo esto era un simbolismo. Y el simbolismo involucraba el adobe, involucraba el diseñar, y lo que iba a diseñar, a dibujar. Y en ese papel, por decirlo así, en ese medio de dibujar, él dice, diseñame a la ciudad, no cualquier ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y ahí estamos. Ahora, cuando analizamos esta profecía, muchos, primeramente, ignorantemente, dicen, Oh, no, eso ya se cumplió, eso no es para nosotros, ¿eh? Está hablando de Jerusalén. Y dicen, Jerusalén antigua, Jerusalén antigua, Jerusalén antigua. Y eso es lo que me fascina de la profecía, porque cuando uno estudia, cuidadosamente, uno encuentra que en profecía hay tres tipos de Jerusalén. ¿Oyeron lo que dije? ¿Cuántos Jerusalénes? Hay tres tipos de Jerusalén. Está la Jerusalén literal. Y esta Jerusalén literal, por darles un ejemplo, aquellos que tengan Biblias, vamos a ir al libro de Mateo. En el libro de Mateo, vamos a encontrar a esta Jerusalén literal. Mateo, capítulo veintitrés, versículos treinta y siete. Jesús, hablándole a la Jerusalén literal, le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina, juntas a sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? A esta misma Jerusalén, en el libro de Lucas, Lucas capítulo veintiuno, versículo veinte, dice así. Y cuando vieres a Jerusalén, cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Esta es la Jerusalén literal. La Jerusalén antigua, la Jerusalén física. Luego tenemos otra Jerusalén, pero es nueva y diferente, pero esta nadie la ha tocado. No ha habido muerte allí, no ha habido sangre allí, no ha nunca existido un pecador en ella. Y esta va a existir después de los mil años. Algunos le llamamos la Jerusalén celestial porque allá se está construyendo y de allá va a descender. A esta Jerusalén, diferente a la terrenal, en Apocalipsis veintiuno, versículos uno y dos, dice. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, la nueva. Y esta es un platillo volador, por decirlo así. Es un objeto todavía por el hombre no identificado, nadie lo conoce. Es extraterrestre, no es terrestre, no es terrenal. La Biblia es tan clara, a mí me fascina. Y yo vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, es la Biblia la que dice, que descendía del cielo. Yo nunca, yo nunca, ni siquiera en sueños, he visto, es más, ni en películas, he visto una ciudad descender de arriba para abajo. Explíqueme usted, lo más cercano que yo puedo compararlo es, oh, ahí vienen las nubes, oh, ahí viene el avión, oh, ahí viene la avioneta, oh, ahí viene el platillo volador. Esta va a ser interesante, ¿no? Dele cualquier nombre que usted quiera, va a ser cuadrada, pero va a descender. Piense un ratito, y no le va a pedir que cierre los ojos, porque seguro no cree en eso, pero piense un poquito. ¿Ha leído eso? Que va a descender. Así que esta no es hecha en China. Made in China, ¿verdad? Usted ve todo lo que tiene ahí, made in China. No, esta es made in heaven. Esta es made en el cielo. Esta es made allá arriba. Esta no ha existido jamás. La nueva Jerusalén. Ahí les va. Si les gusta profecía y les gusta reflexionar, solo les voy a compartir lo que estaba analizando con alguien hace poco. Me dice, hmm, esto está interesante, me dice Miguel. Esta segunda Jerusalén, interesantemente, desciende. Y la palabra descender, si ustedes notan, está en el mismo contexto de cuando dice que Jesús descendió, cuando Jesús descenderá, cuando el ángel descendió. Siempre tiene que ver con algo bajando, descendiendo, gradualmente bajando de arriba hacia abajo. Y me dice, y me llamó bastante la atención, que todavía lo estoy estudiando, lo estoy analizando algún día, si llegara a entenderlo mejor. Tal vez se los comparto. Me dice, hmm, Miguelito, a mí se me hace que este es el Edén. Eran las doce de la noche, una de la mañana, estábamos estudiando por ahí. Y le digo, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo le? No, mira, dice, es que yo creo que este es el Edén, yo creo que este es el paraíso. Y le digo, ¿por qué? No, nada más, me pasa por la mente. Los únicos que conocieron el paraíso aquí en la tierra fue Adán y Eva, seres santos. Y luego Dios sacó a todos cuando entró el pecado y puso un ángel que no podían tocarlo. Luego la inspiración dice claramente que antes del diluvio el Señor se llevó, quitó de la tierra el Edén. Y me quedé pensando, wow, eso suena rico, eso suena interesante. ¿Será posible que la Nueva Jerusalén es el Edén que el Señor levantó antes del diluvio? Es posible, ¿por qué no? Es posible, claro que sí. Pero bueno, ni afirmativo ni negativo, algo para pensar. Ahora, volviendo al tema, es aquí el capítulo 4. Allá habla de una Jerusalén, entonces ya les presenté una literal, la que el hombre ha conocido, la Nueva Jerusalén que el hombre no ha conocido, el hombre con pecado, nosotros, y que es nueva, ahí está. Y va a descender, va a descender. Pero hay otra Jerusalén, y esta otra Jerusalén es simbólica. No es física, no es ni la vieja, ni la Nueva. Es simbólica. Y allí, en ese capítulo 4, encontramos que esta Jerusalén que está hablando aquí, no está hablando ni de la vieja, ni de la Nueva, por una simple razón, porque dice, diseñala, dibújala. Capítulo 4, versículo 1. Hazme un dibujo de la ciudad. ¿En qué otro lugar encontramos la palabra Jerusalén simbólicamente? O sea, que no es literalmente una ciudad, sino que representa algo, que en este caso, representa al pueblo de Dios. Vamos a buscar, ¿por qué no? Vamos a buscarlo. Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice así, Y díjome, Jehová, pasa, pasa, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Y pon una señal, un sello en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las aglomeraciones que se hacen en medio de ella. Ahora, aquellos que han estudiado saben que esta Jerusalén no es una Jerusalén literal, sino simbólica de algo. Así es, simbólica de algo. Aquí en Ezequiel capítulo 9, en el versículo 9, se esclarece de quién es símbolo esta ciudad. En el versículo 4, versículo 9, capítulo 9, versículo 9, dice, Y díjome, ¿Por qué han dicho, dejado a Jehová la tierra y Jehová no ve? ¡Wow! Así que ahí tenemos, ahí tenemos una tercera Jerusalén. Una Jerusalén simbólica. Una Jerusalén dibujada. Una Jerusalén que representa algo. Y en este caso, claramente, Ezequiel 9, 4 y Ezequiel 9, 9, claramente muestra que esta Jerusalén no era la que tenía paredes, ni la que tenía doce puertas, etcétera, etcétera. No es la nueva, no tampoco. Esta es símbolo de Israel y de Judá. Así de simple. De manera más específica, en el libro de Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios. En el tomo 1, espero que estén ya disfrutando el tema, mis hermanos. Este es el tema de profecía. De profecía. El tema de meditación es reflexionar, es meditar. Todos los viernes, 7 p.m. hora de Texas. Este es el tema de profecía. Aquí hay que estudiar. Aquí usted tiene que estar con su tableta, su computadora, su cuadernito, tomando notas, porque luego no sabemos qué compartir porque no tomamos notas. O luego no sabemos qué preguntar porque no tomamos notas. Y luego se nos pierden los versículos o las citas porque no subrayamos. Le doy un consejito. Vaya a una tienda de esas bien baratitas, made in China, hecho en China, y le sale baratito el cuadernito, los colorcitos, el lapicito. Y si no sabe qué hacer, pues dígale a su hijo que le traiga un par ahí de la escuela, que hay un montón. Y úselos, hombre, úselos. Conviértase en un estudiante de la Biblia. Vuélvase un teólogo de estas cosas, un escriba, alguien que ame las Escrituras. Pablo fue un buen teólogo. Esdras fue un buen escriba. Lutero fue un hombre educado en las Escrituras. Dejemos de ser personas que solamente siguen como borreguitos. Volvámonos verdaderamente representantes del Señor. Que nuestra boca refleje el conocimiento de su palabra. Yo sé que muchos ahí nos tiran piedradas y que conocer muchos libros eso no importa. Y la verdad es que no importa. No importa si no sabes. Y sí importa si sí sabes lo que dice. Y si sabes practicarlo. Y si sí sabes compartirlo. Claro que importa. Claro que importa. Porque de otra manera, porque el Señor dice que no sólo va a tomar en cuenta los libros. No solamente va a tomar en cuenta el conocimiento. Sino que va a tomar en cuenta las comas y los puntos y todos los detallitos en las Escrituras. Muy bien. Joya de los Testimonios. Tomo 1, página 336. El título que está en la 3.34 es el deber de reprender el pecado. El contexto de todo lo que estamos hablando aquí se los voy a leer en este párrafo. Para que capten la cita que voy a leer. Porque luego dicen, oye ese hermano está sacando la cita fuera del contexto. No, no, no. Cuando alguien dice que alguien está sacando la cita fuera del contexto. Lo que le está diciendo es, mira esto está muy profundo. Yo no le puedo ayudar. O eso está muy profundo. Y la verdad que yo quiero ver novelas en vez de estar estudiando esto. Cuando alguien le dice que esto está siendo sacado fuera del contexto. Porque siempre van a encontrar ese tipo de gente. Simplemente le está diciendo, mire, ¿sabe qué? Voy a llamar al pastor o voy a llamar al que sabe de esto. Porque yo no puedo. Aquí está. Se me ha mostrado que Dios ilustra. A ver, subrayen. Vamos hermanos. Aquellos que están allá, lejos y cerca. Que tienen sus libros. Subrayen eso. Me ha mostrado Dios. Se me ha mostrado que Dios ilustra. Otra vez la palabrita. Allá en el libro de Ezequiel 4, versículo 1. Ahí es donde encontramos esta palabrita. Ilustra. Diseña. Dibuja. Represéntamelo. ¿Estamos? El libro de Ezequiel 4, versículo 1. El libro de Ezequiel 5, versículo 1. Es una ilustración. Es una ilustración. ¿Es una qué? Es una ilustración. Y si es una ilustración, entonces no es literal, sino simbólico. Por eso cuando Ezequiel 4, versículo 1 dice que diseñame, dibújame la ciudad de Jerusalén, eso es lo que está diciendo. Está diciendo que quiere que se ilustre, que se represente. Muy bien, pero vamos a ver, ¿dónde aplica Ezequiel 9, versículo 4? Vamos ahora a la página 336. Dice así. Los que reciban la marca pura, pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. ¿Sí ven? Ahí está. En la Biblia, Ezequiel 9, 4, dice que hay que sellar a los que están gimiendo y clamando en la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 9, 9, dice que la ciudad de Jerusalén es Israel y Judá, el pueblo de Dios. Pero quise sostenerlo con el Espíritu de profecía en Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 334, 335 y 336, donde el contexto dice el deber de reprender el pecado. Noten el contexto, el deber de reprender el pecado. Y luego viene la hermana Juárez y dice, miren, Dios aquí, se me amo, dice, esto dice, ilustra Dios esto y esto y esto y esto con respecto a reprender el pecado entre el pueblo de Dios. Y luego continúa, sigue hablando de Ezequiel, del sellamiento y todo, y finalmente dice, estos que van a ser sellados son aquellos que están gimiendo y clamando en la iglesia. Así que la Jerusalén de Ezequiel 4 y la Jerusalén de Ezequiel 9 son ilustraciones, son simbólicas, son representativas del pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Bendito Dios! ¡Qué lección más grande! Si yo terminara aquí el estudio, mis hermanos, ya les he dicho bastante. Si yo terminara aquí esto, ya, ya he compartido suficiente. Seguro ustedes se quedaron pensando con eso de la Nueva Jerusalén y el Edén. Estoy seguro que alguno de ustedes me va a llamar y me va a textear y va a decir, hermano, a ver, explíqueme eso. Venga para acá, explíquenos, denos un estudio de eso. Por ejemplo, estos temas son interesantes, hermanos. Solo una persona, falta de espiritualidad, no tiene hambre de estas cosas. Si ustedes notan, nosotros tenemos el hábito de no abrir las líneas. No porque no podamos contestar preguntas o no podamos escuchar a otros. Simplemente, hermanos, porque creemos que usted y el Espíritu Santo son los que tienen que ir y analizarlo. Usted escucha el estudio, usted no tiene que creerlo. Pero sí, vaya a casa y vuelva a repasar y diga, entre usted y Dios y el Espíritu Santo, esto es de Dios o esto no es de Dios. Pero hay algunos que les fascina, se pasan tres, yo he oído de unos que se pasan tres, cuatro horas, cinco horas en una reunión de conferencia y cualquier otro programa. Y se la pasan ahí como perros y gatos, a ver quién tiene la razón, y uno, y el otro, y el otro, y el otro. Y usted, ¿cómo sale de esos estudios? Así que la razón por qué nosotros bloqueamos las líneas es porque creemos de que usted, después del estudio, tiene que ir a evaluarlo, tiene que ir a investigarlo. Y usted y el Espíritu Santo, no usted y el Maestro, no usted y el Espíritu Santo, encontrar las respuestas, afirmarlo o desafirmarlo, con un escrito está. Le gusta esa póliza, la razón por qué nos fascina el que estén bloqueadas las líneas, o el por qué no abrimos ese foro para bla, 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 bla. Y de último, toda la gente dice, oh, ese sí sabe, aquel no sabe, no, aquí no hay eso. Usted tiene que ir a casa, tomando notas, repasarlo y decir, Señor, mira, esto no entendí, explícamelo, Señor. Y créame que como Daniel, Dios le va a bendecir. Muy bien, dicho eso entonces, regresamos a Ezequiel capítulo 4. Entonces, ya dejamos claro que Ezequiel capítulo 4, específicamente el versículo 1, nos introduce a un sinnúmero de simbolismo relacionado al pueblo de Dios. Dicho de otra manera, el Jerusalén del versículo 1 de Ezequiel 4 es un Jerusalén simbólico, símbolo representativo, un diseño, un dibujo de quién? Del pueblo de Dios hoy día. Mis hermanos, la condición del pueblo de Dios, vamos a ver, no es favorable. No, para nada. Entonces, el Señor tiene un plan. Lamentablemente, el pueblo de Dios se ha revelado. Y a esta rebelión la Biblia le llama laudicianismo. A esta rebelión la Biblia le llama apostasía. A esta rebelión la Biblia le llama desobediencia. A esta rebelión el Espíritu de la Biblia le llama cruel indiferencia. Entonces, el Señor, Dios, dice, ¿cómo puedo solucionar el problema con mi pueblo? Miren, esta profecía de Ezequiel capítulo 4 es para la era cristiana, para nuestro tiempo. Puedo explicarles y tomarme horas explicando esto, pero se los voy a dar en una cápsula. Cuando usted estudia el libro de Ezequiel, usted va a encontrar que Ezequiel era profeta entre los cautivos de Babilonia. Y por lo tanto, cuando él existe, ya Israel, las diez tribus no existían. Por eso es bien interesante, hoy en el repaso de la escuela sabática, de paso aprovecho para decir, Algunos de ustedes o todos recibieron nuestra escuela sabática la semana pasada. Y todo era en el afán de poder suplir esa necesidad, ya que no había salido regularmente. Entonces, empezamos, pero gracias a Dios, ha vuelto regularmente por nuestro hermano Enoch. Y ahí está, así que ustedes han estado disfrutando una vez más la escuela sabática. Y nada más aclaro eso porque había quedado de volverla a enviar, pero no la hicimos, ya que el canal regular del repaso de la escuela sabática se volvió a activar. Gracias y bendito Dios, ¿verdad? Pero en el repaso de la escuela sabática, así como vimos la importancia de la genealogía, la descendencia de Jesucristo, así se nos ha demostrado y podemos volver a demostrar la importancia de la descendencia de los 144.000. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con lo que estamos estudiando? Simple. Cuando usted va y lee, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 4, y lee de manera cuidadosa el versículo 4 y 5 o 6, dice así. Versículo 5. Sin embargo, cuando usted estudia la historia, encuentra que las 10 tribus Israel ya no existían cuando viene Ezequiel como profeta. Solo existía Judá, y ni siquiera Judá, porque Judá fue destruida, por decir así, en tres partes, llevados cautivos a Babilonia. Entonces, cuando Ezequiel está escribiendo estas profecías, ni siquiera Judá existía como nación, mucho menos las 12 tribus a quienes le está hablando Ezequiel capítulo 4. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, usted encuentra que dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados. Subray, hermano, de verdad. Si el hermano Miguel le dice, subray, es porque creemos que estos puntos son importantes, a menos que usted ya los tenga subrayados o haya subrayado otras cosas. Entonces, bueno, le recomendamos que subraye. Ezequiel 7, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, 144.000 subraye de todas las tribus de Israel. O sea, que esas tribus que menciona Ezequiel, capítulo 7, versículo, perdón, Apocalipsis 7, versículo 4, son las mismas de Ezequiel capítulo 4, versículos 5 y 6. Las 12 tribus, Israel y Judá. Pero da la casualidad que en Ezequiel ya no existían todas y en Apocalipsis 7, de igual manera, nadie las puede identificar, pero en el plan de Dios, existen. Y la manera, se los voy a poner así, así como fue fácil y mucho, les va a costar que les entre esto, pero bueno, o que lo comprendan, déjeme corregir esa palabra, que lo comprendan, que lo entiendan, que lo, que lo dijeran, va a depender entre su consagración, su espiritualidad y lo que estudie en el temor del Señor. Pero ahí va. Así como fue fácil identificar, por ejemplo, en los días de Adán, a su descendencia se conocían como los adanitas, por decir, los adámicos, la descendencia de Adán, o la descendencia de Set, o la descendencia de Enoch. Había una manera de identificar al pueblo de Dios. Más tarde, el pueblo de Dios es identificado como los israelitas, o los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, y los israelitas. Pero más tarde, en la era cristiana, para acá, ojo y oído. Los primeros conversos al cristianismo no eran gentiles. Los primeros y la mayoría de conversos al cristianismo fueron judíos, fueron israelitas. Cuando usted lee Hechos, capítulo 2, del 1 hasta el 40, usted va a encontrar que en ese día de Pentecostés no solo habían judíos, sino habían de todas otras partes de otras naciones, pero estos de otras naciones eran los descendientes de las tribus que se habían esparcido. Y más tarde, ya no se conocían como la tribu D, o la tribu D, o la tribu D, sino llegaron a conocerse como los chinos, los hindús, los guatemaltecos, los venezolanos, los españoles, los cubanos. A ver si agarramos el entendimiento. Los alemanes, los ingleses, se esparcieron. Entonces, cuando encontramos aquí, en Ezequiel, capítulo 4, de que no solo Jerusalén es simbólica, representativa, figurativa, un tipo D, el pueblo de Dios, en la era cristiana, en nuestro tiempo, así como se conocían a los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, Jacob, Isaac, o los israelitas, en el Nuevo Testamento, ojo y oído, cuando se empieza a llamarle al pueblo de Dios, los cristianos, era el nuevo nombre de utilizar israelita o judío. Y yo sé que muchos, por ahí vi unos comentarios en la escuela sabática, y podríamos profundizar este detallito, a muchos hoy no lo van a captar, pero no hay problema, hay que estudiarlo. Pero lo que yo quiero demostrarles es de que vayan a la Biblia, van a leer ahí que los primeros cristianos no eran gentiles, eran judíos, y se agregaron miles después. Y muchos de los que se consideraban gentiles, eran todos aquellos de las tribus que habían sido esparcidos. Así que cuando empezó Dios a permitir que a su pueblo en la era cristiana se le llamara cristianos, era la otra manera o el nuevo nombre de identificar a Israel y a Judá. A ver, se los pongo en una cápsula, lo captan, amén, no lo captan, póngase a orar y ayunar como a Danielito. Y hay de ustedes que no les gusta ayunar, porque algunas cosas con ayuno y oración nada más, hermanos. De allí, entrar una horita aquí al tema de profecía, eso no va a solucionar la falta de consagración de décadas de muchos, ni la falta de estudio de tiempo. Así que aquí sembramos la semilla para que usted le siga regando allá, echando agüita, 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 para que crezca. Pero aquí va. Ok. Entonces, así como se llamaban israelitas o judíos el pueblo de Dios en un tiempo, ahora el nuevo nombre para identificar al pueblo era cristianos. Pero muchos piensan que solamente eran cristianos por Cristo y no que era su nuevo nombre. Y por eso es que muchos ya no le dan importancia a la descendencia del pueblo de Dios. Tendría usted que entender el 100, 300 y el 1000% de que el pueblo de Dios, según Primera, Segunda de Reyes, y Lucas 21, entender que el pueblo de Dios fue esparcido en todo el mundo. Cierto. Usted hoy no puede decir ese viene de la tribu de Dan. Pero mírele la naricita. Mírele el colorcito. Tiene que identificar lo que le gusta, predicar. ¿Usted quiere identificar hoy algunas tribus? Uy, es fácil. Está la tribu que era Aragana. Está la tribu que le encantaba el negocio. Está la tribu que le encantaba cantar. Está la tribu que le encantaba predicar. Está la tribu que le encantaba el adulterio. Y cada una de ellas ahí están. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hay gente? O mejor dicho, todos. Todos les gusta hacer algo. Todos tienen algún don. Todos tienen un llamado. Esa sería otra manera de identificar de qué tribu venimos. Pero no se quiebre la cabeza. La manera en que hoy se encuentra o Dios sabe que allí está su pueblo es con una simple palabra. cristianos. 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 Otra vez. Cristianos. Es la nueva palabra para identificar al pueblo de Dios. Pero el Señor dijo, no, 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 no. Esta gente no me va a creer. Esta gente todavía no ha captado. Entonces, siguiendo con la parte de que Ezequiel 4 le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Ya no existía Israel, diez tribus en sus días. Ya no existía Judá completamente. Él mismo era parte de lo que había sido una vez Judá. Entonces, ¿a quién le estaba predicando Ezequiel capítulo 4? Al Israel moderno. A los judíos modernos. Pero no esos que rechazan a Jesús. Sino hoy día al pueblo llamado cristianos. Cristianos. Y usted me va a decir, hermano Miguel, esto no me está gustando porque usted está echando por tierra todo lo que yo he dicho. No, yo no sé qué ha dicho. Pero yo sí le voy a decir lo que yo he dicho. Entonces, viene el Señor y dice, bueno, entre los cristianos hay fieles e infieles. Israel, Judá, esparcido. ¿Verdad? Así que hoy usted no puede, pero ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los perseguidos y odiados en el mundo? Los cristianos. ¡En el mundo! Pero en 1844 el Señor dice, llegó la hora, voy a sacar el oro de todo esto que hay de cristianos. voy a sacar voy a sacar lo mejor de todos estos, de todos estos. Y miren lo que pasó, empezó a pasar. Dios levanta un pueblo llamado Adventista del séptimo día. ¿Y por qué creen ustedes que la inspiración le da al pueblo Adventista el nombre del Israel moderno? Y miren lo primero que empezó a buscar. Voy a leer primeros escritos, página 15. Hermanos, y sigo con lo de Ezequiel, porque lo que les estoy mostrando en Ezequiel es que Ezequiel nunca llevó ese mensaje ni a Judá ni a las 10 tribus ni a las 12 tribus y el pobre se murió allá en Babilonia. A menos que alguien me muestre que él regresó. Esto no lo encuentro. Él murió allá. Él no le predicó nunca a Israel y a Judá. Algunos argumentan, pero sí, sí dice que fue a los cautivos. Sí, pero esos cautivos eran una porcioncita de todos los judíos que existían alguna vez en Judá. Pero él nunca en vida le predicó a las 12 tribus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la profecía de Ezequiel casi, esto lo dice Miguel Martín, apúntenlo, apúntenlo. Miguel Martín dice, y sí, lo único que tienen que hacer es ir a contar las profecías. Miguel Martín cree que el 90% de las profecías de Ezequiel son para el pueblo cristiano, para la era cristiana, para este tiempo, por una simple razón, Ezequiel, la mayoría de profecías nunca se las pudo dar a las 12 tribus. Entonces, ¿a qué tribus le habla? A las que están esparcidas, al Israel moderno, a los cristianos. Algunos dicen, ah, hermano, hombre, no, no, no haga eso, usted no tiene que hacer eso. Hermanos, mi personalidad, para hacer énfasis. ¿Quién es el Israel de hoy? Los cristianos. Yo sé que algunos van a decir, no, no, hermano, son los adventistas. No, espérese. El nombre para identificar a los israelitas modernos empezó siendo cristianos, no adventistas. pero ahora el Señor dice en 1854 así como cuando Jesús vino, dice, no, estos judíos israelitas están pervertidos, vamos a buscar la nata, lo mejorcito que queda, y encuentra 12, luego 70, luego 120. Entonces, el Señor empieza a tratar de rescatar a su pueblo y en 1854 dice, vamos a sacar la nata, lo mejor de todos estos israelitas esparcidos, vamos a sacar lo mejor y levanta al pueblo adventista y el primer llamado en primeros escritos página 15 dice así, pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Noten que lo que Dios venía buscando aquí era juntar ¿cuántos? 144,000 no 24 y 30 que 50 millones de adventistas del séptimo día eso no es el plan de Dios yo sé que a algunos no les va a gustar eso la razón por qué Dios comenzó el movimiento adventista del séptimo día fue para encontrar la nata de la nata de lo mejor 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 de la crema 144,000 pero el enemigo también trajo un plan de apostasía y dijo no, no, no vamos a echar a perder esto yo sé que el Señor quiere 144,000 lo mejor de lo mejor de todos los israelitas esparcidos ese fue el objetivo de la iglesia adventista por eso en su primera visión la hermana fue lo que ve 144,000 no ve 24, 30, 50 millones de adventistas del séptimo día no los ve versículo 15 dice los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos entonces la primera visión que ella tuvo fue esta la de juntar al verdadero israelita al Natanael verdadero aquellos verdaderos discípulos judíos israelitas que sólo él podía identificar y los empieza a buscar a través del mensaje del tercer ángel y así surge el adventismo del séptimo día ahora será que estamos en el mismo lenguaje vamos a ir vamos a ir a primeros escritos página 74 hay todo un capítulo allí hay cosas que va a leer que va a necesitar un poquito más de explicación esa no es mi intención en este momento y con gusto lo podemos hacer en otro estudio lo que yo quiero es señalar dos cosas número uno el título el título en primeros escritos página 74 es el tiempo de reunión y a quién quería Dios reunir a quién al verdadero israel a la nata de 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 la nata lo mejor la crema los fieles de 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 los fieles verdaderos fieles y dice hablándole al pueblo el 23 de septiembre el señor me mostró que había extendido la mano su Brian por segunda vez refiriéndose al mensaje del tercer ángel para recobrar para recoger para reunir el residuo de su pueblo wow el señor tiene un plan de colección pero tiene un plan de colección o recolección o de reunión del israel y judá que estamos leyendo en ese capítulo 4 por eso es que estoy ahí oiganme bien hermano aún ese cristiano que usted ve pentecostés bautista metodista católico allí hay israelitas y en todos los adventistas que usted ve allí hay israelitas allí hay judíos porque todos venimos de una descendencia y para Dios nuestra descendencia el hecho de estar en la iglesia hoy muestra que venimos de alguna tribu de estas que fueron esparcidas dios había extendido su mano para recobrar reunir recoger el residuo de su pueblo y que mientras se reúne la mies había que duplicar los esfuerzos y miren en la dispersión israel hablando del antiguo fue herido entonces a quien se a quien se refiere aquí del que está reuniendo al mismo al mismo judas antiguo tenía familia él se ahorcó pero quedó familia y esos tuvieron descendientes y existen hoy dan jose sabulón y todas las demás tribus judá simeón etc 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 pero como hoy dios sabía que íbamos a tener problemas para identificarlos él les puso un nombre cristianos un nombre más específico adventistas desde 1894 dios empezó una reunión y hermanos esa palabrita reunión escasamente la van a escuchar ustedes en el púlpito en estudios bíblicos solamente en lecciones enseñanzas de verdad presente y esta es una la verdad profética lo enseña volviendo entonces creo que ya compartí claramente de que ese que el capítulo 4 no solamente está hablando del pueblo de dios en la era cristiana sino que también al referirse a los cristianos proféticamente son los israelitas y los judíos del capítulo 4 versículos 5 y 6 por una simple razón cuando Ezequiel escribió esto ya no existían las 12 tribus por lo tanto uniéndolo a primeros escritos página 15 y página creo que fue 70 y una de esas páginas que acabo de dar mi memoria no me ayuda en el momento creo que se me fue por aquí allí en primeros escritos página 74 analícenlo y van a ver que está hablando del mismo tema entonces habiéndolos ya ubicado número 1 que Jerusalén del capítulo 4 versículo 1 es simbólica hablando del pueblo en el tiempo del fin número 2 que está hablando Israel y Judá los que no existían cuando él recibió esta profecía esto muestra que es para nuestro tiempo el tiempo en que aparentemente no existen tampoco las 12 tribus o el pueblo de Dios pero él sabe que existe usted los identifica a través del nombre cristianos o a través del nombre adventistas adventistas ¿sabían ustedes que los cristianos originales guardaban los mandamientos? ¿saben ustedes que los adventistas originales y verdaderos guardan los mandamientos? ahí está una conexión tremenda bien tenemos que ir concluyendo ya el tiempo voló se fue pero les digo todo esto porque la profecía de Ezequiel está hablando para nuestro tiempo ¿y cómo se titula el estudio? el deber de cercar mis hermanos Jesús empezó esta obra se los voy a leer en el libro de Mateo capítulo 23 versículos 37 oh Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste entonces ¿quiso o no quiso él juntarlos? quiso pero ellos no quisieron entonces aparentemente al señor se le ha ido de las manos cada vez que él quiere hacer algo con su pueblo se le va 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 y el señor dice ya basta esto no puede seguir así a ustedes les tengo que dar una lección dice ¿y cuál es? los voy a acercar los voy a enfrentar les voy a declarar una guerra de redención de reforma de reavivamiento ¿y dónde está esa profecía Miguel Martín? busquémosla busquémosla es aquí el capítulo cuatro versículo uno Jerusalén diseñala en el diseño haz esto dice versículo dos y pondrás contra ella cerco ahí está en ese dibujito ¿qué es lo que iba a hacer? iba a acercarla pondrás contra ella cerco esto simplemente quiere decir queridos hermanos que Dios tiene un plan que la mayoría el 99.9 desconoce tanto cristianos como adventistas desconocen que Dios tiene un plan y su plan es cercar a la iglesia rodear a la iglesia bombardear a la iglesia con sus mensajes con sus amonestaciones con sus consejos con su palabra con su gente el señor está profetizando en ese capítulo cuatro versículo uno que va a acercar a su iglesia hermanos esto de cercar este término se utiliza bastante en una guerra entre una nación y otra nación que quiere conquistar a la otra nación noten que Dios le dice a su profeta dice cercala rodeala tiene que saber que yo quiero salvarla yo quiero sellarla yo quiero redimirla yo quiero reformarla yo quiero reavivarla eso quiere decir cercala cercarla es sinónimo de esto un versículo bien conocido Isaías cincuenta y ocho Isaías cincuenta y ocho versículo uno dice lo siguiente alza tu voz en cuello no te detengas clama voz en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta ahí va a acercar y anuncia y anuncia y anuncia y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado wow ahí está pero cuantos quieren cumplir ese deber si usted me está escuchando hoy es porque usted se ha dado cuenta de cómo está la cosa con el pueblo de Dios entonces Dios le quiere dar a usted una responsabilidad como me la ha dado a mí quieren que les cuente un secretito la razón por qué surgió la verdad profética es precisamente para cumplir esto y cuando digo surgió de parte de nosotros como una responsabilidad personal muchos otros antes de nosotros han venido haciendo este trabajo el señor me llama a mí y aquí estoy cercando 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 dando a conocer estas cosas por años Dios le está llamando a usted yo le pregunto qué está haciendo usted para acercar cercar su familia cercar su iglesia cercar su asociación cercar su conferencia cercar a los líderes cercar tenemos que cercarlos y hacerles ver dónde están por eso dice anuncia 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 a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado a muchos no les va a gustar esto a muchos no les va a gustar esto esa palabrita de cercar de sitiar de rodear a Jerusalén a la iglesia al pueblo de Dios significa protesta protesta contra ella dile lo que está haciendo mal yo les pregunto hermanos a quién le da gusto cercar a la iglesia hacerle ver su situación a nadie los jóvenes porque si lo hacen van a perder a la novia van a perder a la amiga no van a tener la oportunidad de casarse si si es cierto hasta que encuentras a la que te toca a ti la gente no te va a querer ver si usted al cercar en la escuela sabática comenta habla las verdades que deben de hablarse si usted al predicar desde el púlpito habla y predica la palabra de Dios si usted al compartir un mensaje un cd un folleto alguna verdad alguna ilustración algún consejo algún mensaje si usted regala la biblia si usted regala los libros del espíritu profecía usted hoy día es visto mal se lo aísla se lo quita es negado pierde amistades cierto pero aquí es donde entra el deber el deber de Ezequiel 4 2 cercar 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 al pueblo de Israel al pueblo de Dios a nuestra propia casa a nuestra propia iglesia ahora hay mil y una de maneras de cómo cercarla encuentra el mensaje encuentra el llamado y haga su deber ese es el mensaje de esta hora ustedes creen que yo estoy aquí nada más porque me gusta hablar y predicar hermanos tengo muchas cosas más que hacer si quieren saber la verdadera verdad por qué estoy en esto y no pienso irme es porque creo en cercar creo que cercar es un deber que Dios impone sobre aquellos que entienden su deber en este tiempo yo siempre he dicho por trabajo y otras cosas me dedico a educar a instruir a capacitar a líderes a personas y yo tengo una regla y es la siguiente regla Miguel Martín es la siguiente cuando una persona ve que algo está mal en lo que entiendo y sé es que es la oportunidad para que tú 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 te involucres entonces cuando yo estoy dando la clase sobre liderazgo yo siempre le digo a estas personas a ver cuántos de ustedes han visto una necesidad en esta empresa cuántos de ustedes han criticado al que está dirigiendo a ver levanten la mano y el que es honesto la levante casi siempre la levanta el 80% les digo si volteáramos eso que estamos viendo mal y nos diéramos cuenta que es la manera en que la vida nos está llamando a suplir esa necesidad cambiáramos de crítica a colaborar de crítica a contribuir de de decir me voy porque esto no sirve a decir aquí estoy ahora haciendo una aplicación en la situación de la iglesia cuando usted en su hogar ve que las cosas no están mal en vez de pensar en divorcio y separación es el momento en que Dios le está diciendo hey Juanito Miguel es hora de que tú hagas algo por eso te lo estoy dejando ver cuando usted y yo vemos que en la iglesia las cosas no están bien con los jóvenes con la música con la vestimenta con las prédicas con el sistema con los líderes no es para correr es para involucrarnos más de parte de Dios repito cuando vemos que algo está mal a cualquier nivel no es para correr sino es para que nosotros abramos los ojos abramos conciencia y le preguntemos a Dios M aquí señor envíame a mí ¿qué quieres que yo haga aquí en casa? ¿me están captando hermanos? el tiempo se me terminó me van a empezar a cobrar aquí más así que tengo que ir cortando ahí está el mensaje de hoy hermanos ¿por qué hace usted lo que hace? cuando le sirve a Dios si no hace lo que hace en favor de la iglesia en favor de su hogar en favor de los hijos de Dios si usted no hace lo que hace en el contexto noten hay dos obras hermanos y dejemos las claras este no es el tema pero quiero dejarlo claro hay dos obras está la obra que hay que hacer en el mundo de llevar y dar el evangelio y está la obra de cercar a Jerusalén de cercar a la iglesia de anunciar lo que Dios dice que está mal y usted no va a encontrar mucha gente cercando a la iglesia porque no es un trabajo fácil es un trabajo que a muchos les da vergüenza es un deber que muy pocos están dispuestos a tomar esa bandera y decir si aquí estoy yo lo voy a hacer ¿saben cuánto podríamos lograr si nos pusiéramos de acuerdo e hiciéramos una obra ordenadamente? yo le digo esto si el mensaje le digo al corazón si usted escucha aquí un llamado si usted ve un mal una necesidad el señor le está llamando en su iglesia en su grupo en su hogar en donde quiera esté usted para que usted aplique las tres R's título el deber de cercar las tres R's redención reforma reavivamiento ¿está listo? ¿estamos listos? esto de cercar lo dijo Jesús de esta manera Mateo capítulo 10 subraye por favor hágame el gran favor de subrayar Mateo capítulo 10 dice así versos 27 lo que os digo en tinieblas o sea en privado decidlo en la luz y lo que oís al oído predicadlo desde los terrados ahora aquí va porque muchos no quieren hacerlo y no temáis a los que matan al cuerpo mas al alma no pueden matar temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno versículos de 18 en adelante y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí y por testimonio a ellos y a los gentiles pero miren el verso 17 que era el que quería leer y guardados de los hombres está hablando de los hombres de la misma iglesia porque os entregarán en juntas de iglesias en concilios y en sus propias iglesias sinagogas os azotarán tome esto simbólico literal se va a cumplir por eso es que muchos no alzan la voz por eso es que muchos no cercan siempre quieren estar dándole ahí lechecita dulcecito a todos no a veces hay que darle una ensalada verde y a quien le gusta una ensalada verde y orgánica sin aderezo a ver a quien le gusta a quien le gusta solamente tomar agua a quien le gusta solamente recibir una rica ensalada de nopales cruda con limón y sal a ver a quien le gusta ya sé hermana yo sé que a usted le gusta no no le estoy hablando a usted pero en general a la mayoría no le gusta lo que al palar no le gusta no le gusta pero es lo que necesita y la misma situación tenemos a nivel pueblo tenemos que entender que Dios quiere amonestar a la iglesia y en el caso de Jesús nadie quiso y se le fueron pero en este tiempo él dice no 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 vamos a acercarlos vamos vamos a encerrarlos vamos a hacerles ver su mal y vamos a acercarlos con la palabra con el mensaje con la amonestación con el sonido de trompeta hasta que se cansen y no digan que no tuvieron una oportunidad en este libro vamos a ver aquí si consigo la cita cercar bien puede ser lo que dice testimonios para los ministros testimonios para los ministros dice así página 410 sin embargo el fundamento de Dios está firme el Señor reconoce a los que son suyos el ministro santificado no debe tener engaño en su boca debe ser abierto como el día libre de toda mancha de mal un ministerio y una prensa santificado serán un poder para servir la luz de la verdad en esta generación adversa noten publicaciones luz luz hermanos necesitamos más luz dice testimonios para ministros 410 tocad trompetención dad alarma en el monte santo reunida la huesta del Señor con corazones santificados para que escuchen lo que el Señor tiene que decir a su pueblo porque el tiene más luz para todos los que quieran oír sean armados y equipados sean que armados y equipados la palabrita de ser armados me suena a mí como muy muy militar muy el Navy muy 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 el ejército hermanos eso quiere decir que usted no puede ir ahí con con una actitud de de seda y una actitud de ay no nos hacen caso una actitud de ay yo no puedo eso eso no es para mí con esa actitud usted no sirve para nada en esta obra se tiene que tener un valor un valor de dar la vida un valor de alzar la voz un valor de dar a conocer las cosas un valor de llamar la atención si usted es de los que es sensible por todo usted en esto no sirve Dios quiere que seamos número uno armados y no estamos hablando de armas pero si un armamento espiritual pero el simple hecho que la inspiración utilice ese término de ser armados para hacer la obra es un término fuerte ay hermano no hable así porque la gente se ofende pues que se ofendan si se van a ofender en 10 años pues que se ofendan de una vez ahora el señor quiere gente que entienda lo que él quiere que hagan no hermano es que esto no se hace así pues búsquelo hacer usted de otra manera el punto es que haga lo que Dios dice que se tiene que hacer el señor está cansado lleva siglos buscando 144 mil y no los encuentra están ustedes hermanos de verdad creemos en esto sigue diciendo la inspiración espero que estén ahí o ya se me fueron porque bueno la radio está activa aquí en conferencia todo está bien bien dice 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 vamos a ver aquí el señor dice tiene más luz para todos los que quieran oír y entonces da el consejo sean armados y equipados wow hermanos les digo algo usted tiene que hacer lo que Dios quiere que usted haga si usted depende de una institución de una organización yo les voy a decir una cosa esas juntas he vivido por años en juntas y solo se la pasan peleando no tienen esa espiritualidad de proveer equipo a los que quieren hacer la obra así que haga la obra que Dios le va a hacer a usted no esté esperando en juntas no esté esperando apoyo hágalo se imagina que yo esté esperando que apoyen este programa este programa es más lo quisieron apagar desde el primer día pero dirigen saben que vayan a mandar a su casa aquí no en mi casa no en mi deber no en mi llamado no aquí manda Dios y por eso lo hago y lo hago donde esté no solamente aquí se imaginan si hubiera pedido permiso para poner la radio saben lo primero que me dijeron mira y si lo vas a hacer no vengas a pedirnos dinero lo primero que no nos vengas a pedir dinero ah pero eso sí quieren oír de las maravillas que Dios hace con lo que uno hace verdad si usted depende adquirir su armamento y su equipo de un comité de una junta de un departamento de una asociación de una conferencia de una iglesia hermano el diablo lo va a agarrar a usted ahí va a estar esperando y nunca va a hacer nada vaya y hágalo vaya y hágalo no escatime tiempo no escatime dinero no escatime su carro no escatime nada hágalo porque va a venir un día en que el señor nos va a pedir cuentas 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 y que usted va a decir es que mire la junta no me apoyó la junta no me apoyó y hay gente tan descarada que quiere controlar los pasos que uno hace y a donde fue y quien le dio permiso es que usted no lo llevó a la junta miren yo estoy hasta aquí al topete y apunte bien eso yo estoy aquí hasta el topete con eso de las juntas haga cuando se trate de hacer la obra de Dios no hay concilio que valga no hay un comité que valga lea se lo voy a leer conflicto de los siglos es que miren hermanos si yo no les digo estas cosas ustedes y yo de alguna u otra manera nos va a agarrar el diablo y siempre vamos a estar esperando por ejemplo en muchas de nuestras iglesias porque no predicamos porque estamos esperando que uno lo apruebe el comité de iglesia ese momento nunca va a llegar hermanos y si va a llegar solamente le van a dejar predicar una vez y después usted no va a poder decir nada así que lo que usted y yo tenemos que hacer lo vamos a hacer porque Dios quiere que lo hagamos no porque vamos a esperar a que nos den permiso esta es una cita tremenda tremenda a mi me ha ayudado toda mi vida y me seguirá ayudando y gracias a esta cita yo puedo dormir en paz después de hacer la obra de Dios recuerden que sigo en el tema ese aquí el 4-2 hay que acercar hay una obra hay un deber hermanos especialmente quiero aprovechar a los que están allá en el internet sé que están en diferentes países haga la obra hermano haga la obra y si usted que me está escuchando necesita apoyo por favor escríbanos escríbanos gracias a Dios de alguna u otra manera podemos apoyarles escríbanos pero nunca deje de hacer lo que Dios le ha dado a hacer para empezar para hablar no necesita dinero para hablar no necesita carro para hablar no necesita internet tiene la boca use el conocimiento use la palabra use las oportunidades cerque a la iglesia cerque a hogares cerque a individuos que Dios sabe que necesitan una amonestación un mensaje un momento de decir que está pasando con nosotros ahí va la cita y decía esto porque hay varios hermanos que en otros países tienen tienen acceso a a radios a televisión varios nos han escrito nos han dicho hermano podemos usar los videos para ponerlos en televisión adelante hermano úselos hay hermanos que nos han llamado hermano mire fíjense que están vendiendo sus idis allá en tal lugar que los vendan con que llegue el mensaje véndalos si eso le da gasolina véndalos y délos hermano mire fíjense que queremos multiplicar estos estudios hágalo y tengo ahí a varios hermanos mándenos una caja de literatura se la mandamos mándenos libros le hemos mandado libros conflicto de los siglos deseado a todas las gentes pero sólo a gente que está haciendo una obra pero recientemente gracias a la radio de todo esto hay muchos hermanos que están teniendo acceso a las radios radios así que ahí varios nos han pedido nuestros estudios tenemos más de 250 estudios más si usted nos prueba de que usted está haciendo una obra le facilitamos ese material para que usted pueda utilizarlo en las radios radios o cualquier medio que usted utilice pero tiene que comprobarlo de otra manera no se lo facilitamos pero ahí hay hay material hermanos no hay excusa así que esto va para aquellos todos los que están en la radio en otros países argentina brasil méxico bolivia perú ecuador costa rica el salvador honduras nicaragua belice y el caribe para que no se me sientan también el caribe bueno conflicto de los siglos 6 53 dice apunta esta cita porque esta la necesita no y a usted quien le dio permiso para hacer eso ahí le va ni las opiniones de los sabios ni las deducciones de la ciencia ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan ni la voz de las mayorías nada de esto me fascina bendito dios como lo puso nada de esto ni en conjunto ni en parte debe debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová así que lo único que nos debe preocupar a nosotros es que dios lo dice hermanos miren tal vez su llamado es cercar cercar a jerusalema a israel a juda al pueblo de dios con un mensaje de restaurar los hogares no se dan cuenta como nuestros hogares se están dividiendo tal vez su llamado es dedíquese a eso tal vez su llamado es predicar dedíquese a eso enseñar estas cosas tal vez su llamado es administrativo pues ayude ayude a que estas cosas puedan hacerse cada vez más organizadamente tal vez su llamado es con la mayordomía pues apoye apoye tal vez su llamado es lo técnico lo tecnológico bueno contribuya en como videos radios sistemas puedan permitir todo esto para acercar tal vez usted es un conferenciante alguien que tiene lengua tiene capacidad para hablar úselo todo a su tiempo y todo en su lugar de seminarios de conferencias hable diga lo que Dios tiene para su pueblo sea cualquiera sea su llamado yo conocí a unos hermanos que ellos no podían predicar no tenían nada más que cantar pues prepararon himnos canciones de la verdad del mensaje y de esa manera es como ellos comparten de esa manera es como ellos dan el mensaje haga lo que tenga que hacer pero ser que cumpla ese llamado voy cerrando 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 dice aquí tesemano para ministros cuatrocientos diez y todo eso lo dije hermanos porque dice Dios sean armados y equipados tengo mucho que contarles de esto pero no aquí seguimos dice ahí y estos armados y equipados vengan a la batalla en auxilio de Jehová contra los fuertes Dios mismo obrará en favor de Israel no estamos hablando de la iglesia toda lengua mentirosa será silenciada manos de ángeles desbaratarán los designios engañosos que se están trazando bendito Dios amén los paluartes de Satanás nunca triunfarán la victoria acompañará el mensaje del tercer ángel así como el capitán de la hueste del señor derribó los muros de Jericó el pueblo que guarda los mandamientos del señor triunfará y todos 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 los elementos opositores serán derrocados cuánta gente hermano usted no está para saberlo pero se lo cuento cuánta gente me ha querido callar en los últimos veinticinco años cuánta gente iglesias conferencias asociaciones comités individuos cuántas piedradas no me han tirado yo gracias a Jesucristo sigo aquí ellos ¿dónde están? ¿dónde están? ahora me imagino que ustedes si tienen llamado el señor también ha tenido esa misma experiencia dice el señor que él va a derrocar a destruir a derrumbar los baluartes de Satanás los agentes de Satanás las opiniones y los los obstáculos satánicos él se va a encargar de ellos pero usted tiene que tomar una decisión cumplir Ezequiel 4 2 ser car y no se preocupe el versículo no lo he terminado eso ahí quedan muchos temas todavía muchos así que será la otra que vamos a cubrir el resto del versículo la cita sigue diciendo la victoria acompañará al mensaje tercer ángel no se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo que quien se queje nadie no se queje nadie de que los siervos de Dios han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo no sigáis buscando defecto en ellos va a haber gente usted en su lucha de ser fiel a Dios usted en su lucha de cumplir el cercar al pueblo la iglesia siempre van a querer buscarle algo para callar mis hermanos Dios le dice a ellos que dejen de estar buscando defectos pero si ellos los encontraran usted siga adelante mientras usted esté buscando al Señor mientras usted esté de verdad consagrando al Señor así como él perdonó a María Magdalena perdonó a Pedro perdonó a tantos otros él está dispuesto en perdonarnos y ayudarnos en nuestras debilidades pero dice allí que nadie se queje de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo no sigáis buscando defectos en ellos diciendo son demasiado incisivos hablan con demasiada energía quizás están hablando con mucha fuerza dice el Espíritu profecía acaso no es necesario hacerlo Dios hará que retiñen los ojos los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o a su mensaje él denunciará a los que resistan la palabra de Dios mis hermanos ahí está la obra ahí está la obra ha sido extremadamente una bendición estar aquí con ustedes espero que usted haya disfrutado el estudio gracias por el apoyo gracias por pasar la voz están invitados a nuestros programas de mañana mañana a las 7 pm tenemos temas de salud están invitados y todos los días a las 9 am hora de Texas siempre doy los horarios de Texas usted puede participar de nuestra programación y a los que están en la radio nuestra radio está funcional 24 horas 7 días a la semana tenemos ahí algunos programas en vivo como ya saben pero gámenme un favor hermanos yo sé que ha sido una bendición este programa pasen la voz compártenlo necesitamos pasar la voz invitemos a otros a estos programas de la verdad profética gracias nos despedimos con una oración oremos querido padre te quiero agradecer bendito Dios por recordarnos nuestra misión con este mensaje bendice a cada uno padre que ha estado tambaleando o titubeando o pensando será cierto lo hago no lo hago solamente como Isaías cuando de verdad te veamos a ti cuando de verdad te escuchemos podremos decir que he visto al rey de gloria oh inmundo de mi yo pecador pero en esa misma situación en ese mismo momento de que uno piensa que uno no es digno de servirte tu preguntas a quien enviaré y ojalá que yo y todos los que están escuchando podamos responder eme aquí Jehová envíame a mí úsanos en tu plan de cercar a tu iglesia para tu honra y gloria para su salvación para su redención para la reforma para el verdadero reavivamiento nos declaramos tus representantes en el nombre de Cristo Jesús amén hasta la próxima y bendiciones y bendiciones